Bien, en este video vamos a revisar cómo iniciar los análisis de datos y una de las primeras cosas que hay que hacer en el análisis de datos es precisamente el filtrado de los datos atípicos en lo que es la población y esos datos pueden ser porque hay un personaje o una persona que efectivamente tiene un valor muy extremo y muy diferente a la población como por ejemplo si tengo una población que son personas sedentarias y dentro de la población aparece un maratonista o un ciclista o un triatleta y mide un parámetro como el consumo de oxígeno y puede tener un valor que está muy por fuera de lo que es la norma de la población. Para este video vamos a trabajar específicamente con Excel y vamos a trabajar con la base de datos de los fallecidos de fetales que está disponible en DAIS. Bien, acá tengo varios datos pero numéricamente no todos tienen sentido ya que por ejemplo el sexo es un dato que finalmente hay que codificarlo porque no es un número sino que el número representa un valor pero por ejemplo la gestación que es la gestación en semanas que alcanzó a tener la edad de la madre sí son datos que tiene sentido analizar. En este caso el día también se podría analizar el día del parto pero no tendría mucho sentido y la edad del padre también. Bueno, para este caso en particular vamos a trabajar con la edad de la madre. Voy a copiar y voy a llevar este dato a una hoja nueva para que podamos trabajar con la edad de la madre. Voy a borrar la primera fila para que esté en la columna A todos los datos para los cálculos. Bien, existen dos modelos más usados para este análisis y voy a explicar ambos y voy a partir con el que más me gusta que es el análisis con los cuartilos. Los cuartilos van a distribuir, o sea no van a distribuir, van a dividir a la población en partes iguales, en cuatro partes iguales por número de casos es decir, no importa el valor que tenga el dato sino que deja la misma cantidad de casos dentro de ese cuartil entonces por ejemplo el tercer cuartil es el 75% de los casos y el primer cuartil es el 25% de los casos lo que vamos a hacer ahora es calcular o buscar los cuartiles de la población voy a agrandar los datos para que se vean bien Excel tiene una función de cuartiles por lo tanto es muy fácil encontrarlos en este caso vamos a ocupar esta versión que es la más antigua pero si tienen una versión más reciente pueden utilizar este que incluye el cuartil y este lo excluye vamos a usar esta la matriz es donde están los datos en este caso es toda la columna A en este caso es con coma no con punto y coma como habitualmente tienen las fórmulas y estamos buscando el tercer cuartil entonces aquí me va a buscar el tercer cuartil de esta población este dato significa que hasta los 35 años está el 75% de los casos y vamos a buscar el primer cuartil la fórmula es exactamente la misma vamos a poner cuartil la columna donde están los datos y ahora el primer cuartil y ya está ahora entre estos dos datos está distribuida entre estos dos números está distribuido no distribuido sino que acumulado el 50% de los casos no sabemos cómo está distribuido sabemos que están acumulados los casos entonces quiero saber cuál es el valor que corresponde a ese 50% de los casos y es una resta básica de Excel es ese valor del tercer cuartilo menos ese valor del primer cuartilo y en este caso el rango es de 12 ahora para este cálculo hay un factor que se denomina G que es 1.5 ese es el valor que utiliza SPSS lo voy a dejar en verde porque después lo vamos a modificar y lo que viene ahora es buscar un factor que se denomina G' y es este producto o sea es el producto de este rango por ese factor entonces voy a multiplicar el rango por el factor que en este caso es 12 y 1.5 y este número es 18 ok ¿qué se hace con este 18? ¿qué significa este 18? 18 es el rango que se le suma al cuartil es decir 35 más 18 35 más 18 es el límite superior los datos que estén por sobre 53 años no debiesen incluirse en la muestra no es que no debiesen sino que son datos que parecieran no pertenecen a la muestra entonces habría que pensar si se sacan o no y por el nivel inferior es 23 o mejor dicho el primer cuartilo vamos a hacer la fórmula el primer cuartilo menos el g' que en este caso es 18 y en este caso 5 años eso quiere decir que el límite inferior son 5 años eso quiere decir que si hay mujeres con menos de 5 años no deberían incluirse en la muestra un detalle importante es que muchas veces el límite inferior no tiene sentido matemático porque obviamente como estamos hablando de casos de la edad de la madre que tenía cuando perdió su hijo no creo que hayan casos de mujeres o niñas con 5 años que hayan tenido una pérdida quizás de 12 quizás 13 14 en adelante como podría haber ocurrido en alguna situación muy extrema pero matemáticamente 5 es el valor de corte y 53 para arriba veamos si hay casos así los vamos a ordenar en primer lugar de menor a mayor y no de hecho efectivamente hay niñas de 13 años 3 niñas tuvieron pérdida con 13 años en el 2015 y 5 con 14 y 15 y ahí sigue la lista vamos a ver por arriba o por los valores altos 99 se subentiende que no había mujeres de 99 años sino que son datos que están intencionalmente puestos así para que se pongan como un dato perdido y el valor más alto real es 48 y el límite de corte era 53 por lo tanto en este caso todas las mujeres entre 48 y 13 años se incluyen bien SPSS utiliza 1.5 pero los autores que sugirieron ese valor corrigieron el artículo en que lo publicaron los matemáticos y dijeron que el factor más útil o más real era 2.2 por lo tanto si lo corregimos a 2.2 el valor superior es 61 y el valor inferior es menos 3 obviamente que como la edad no puede ser negativa los valores que se consideran por límite inferior son todos es decir no tiene filtro por inferior pero por superior sí y sería dejar excluida a todas las mujeres de más de 61.4 años y ese es el filtro con los cuartilos ahora vamos a ver el filtro con el Z-Score el Z-Score es básicamente un filtro de datos atípicos que se aplica basado en el promedio y la desviación estándar de la muestra y para eso hay que calcular la media que vale decir es lo mismo que el promedio y la desviación estándar que SD por la sigla en inglés para calcular el promedio es igual a una fórmula muy simple de nuevo que es el promedio y que selecciono toda la columna para que me calcule el promedio de todos los datos si tienen menos datos obviamente seleccionan solo los datos que necesiten en el formato que necesiten en este caso está seleccionado toda la columna A entonces acá estoy cambiando si tengo que filtrar eso etc a toda la columna esa es la media es decir la edad media eran 29 años y la desviación estándar es fácil otra vez es la fórmula DES EST que calcula la desviación estándar omite el texto omite los valores lógicos por lo tanto la dejamos seleccionamos la columna cerramos el paréntesis y nos calcula la desviación estándar que es 10 ok el Z-score que es es el valor de el caso menos el promedio dividido por la desviación estándar es básicamente pensar cuánto se aleja cada caso de la media y es el valor absoluto es decir es el valor positivo de eso entonces es el valor absoluto de la media menos la desviación estándar y todo esto que estoy escribiendo acá va a estar dividido por perdón es una voy a hacer una corrección es la media menos el promedio perdón debo hacer una corrección mayor aún es el valor absoluto del caso menos el promedio ahora sí dividido todo eso por la desviación estándar ahí sí disculpen el traspié entonces ahora sí es el caso menos el promedio dividido es la desviación estándar y es con el valor absoluto eso nos va a dar el z-score por lo tanto voy a calcular el z-score para cada caso ¿cómo lo hago? fórmula igual el caso es el valor absoluto y la vamos a hacer bien de inmediato valor absoluto se escribe abs abro paréntesis de el caso menos la media o el promedio cierro paréntesis dividido la desviación estándar y eso me va a dar el z-score de este valor antes de seguir vamos a decir dos cosas importantes el z-score es un dato atípico si el valor es mayor que 3 se considera atípico por lo tanto el 99 es a todas luces un dato atípico bien lo otro es que si yo desplazo esta fórmula va a salir un error porque cuando yo tipeo esta fórmula está considerando estas dos columnas y si reviso esta celda está considerando dos celdas que están sin datos y eso es porque cuando arrastro va desplazando el valor de estas casillas y estas casillas tienen que estar fijas en la columna y en la fila esta fila esta fila no se tiene que mover y en la columna tampoco porque este dato está solo acá para fijar ese dato lo que hay que hacer es lo siguiente a1 que es el dato del caso si se tiene que mover e7 no y para eso hay que tipear el signo peso antes de la fila y antes de la columna o bien posicionarme en el dato y apretar f4 y me da distintas opciones acá está bloqueada la columna y la fila acá está bloqueada solo la fila y acá está bloqueada solo la columna voy a dejar bloqueada las dos ahora sí cuando deslice esta fórmula hasta el fondo vamos a tener el zscore de todos los casos acá y ahora lo que hay que hacer es obviamente ordenar el zscore por la edad como los datos estaban ordenados de antes veo que este zscore es el más alto y es menor que 3 por lo tanto es un dato que debiese incluirse y todos los 99 debiesen excluirse porque son muy atípicos bien ¿por qué me gusta más esta que esta? porque esta fórmula del zscore se basa en el promedio y el promedio es una medida que es sensible a los datos extremos entonces fíjense en este valor de corte y en el valor de corte que pasa con el dato 48 si yo por algún motivo me equivoqué en tipear y pongo 999 el zscore acá cambia y el 99 también cambia y este dato que era un dato atípico antes ahora no lo es porque se dejó influir por el promedio porque el promedio se deja influir por este valor atípico y si yo me confundo más aún y tengo un dato muy extremo se dan cuenta que el zscore es cero para prácticamente todos lo que significaría que hay que excluir solo este dato y todos los datos si pertenecen por lo tanto el zscore se deja influir por los valores atípicos fíjense acá 61.4 y si yo agrego un dato muy extremo estos datos no cambian porque los cuartilos no están influenciados por los datos de los extremos al igual que si tuviera un cero o que si tuviera efectivamente un dato negativo como menos 5 pero el zscore si va cambiando para el resto así que por eso es mejor personalmente mejor ocupar esta fórmula y esta técnica y con este multiplicador lo que vendría ahora es omitir descartar los casos atípicos para su análisis de datos y eso está explicado en otros videos así que eso sería todo con respecto a filtrar los datos atípicos con Excel nos estamos viendo en otros Gracias.